Etelinda es la única red de apoyo de su vecina, un adulto mayor que se encuentra en abandono. Quiere exigirle a sus hijos que estén presentes y la ayuden. Muy buenas tardes, se abrió la sesión. Doña Etelinda y Don José, bienvenidos ambos. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cuál es su casa, señora? Vengo a demandar a Don José porque soy vecina de la mamá de él, la cual ella tiene 81 años. Está solita. ¿Vive sola? Vive sola. ¿Y en qué condiciones está la señora? Ella de repente se le olvidan las cosas, de repente ha salido a medianoche, entre los vecinos la hemos visto y la hemos cuidado. ¿Y son vecinos de ella hace cuánto tiempo? Mucho. Años. O sea, se conocerá harto. Sí. ¿Está preocupada por ella? Y todas las demás vecinas igual preocupadas por las niñas después, porque nosotros todos le decimos la nonita. La nonita, la vamos a decir así, la nonita. ¿Y tiene hijos? ¿Cuántos hijos son ustedes? Cinco. ¿Cinco hijos? Cinco hijos. Cuatro hombres y una mujer. ¿Y los cinco hijos en qué están? ¿Sabían que su mamá está en estas condiciones? Sí, todos sabemos la condición que está mi mamá, aunque los otros cuatro como que no se dan mucho cuenta de ella. Y actualmente se puede decir que yo la cuido el que más la cuida, que son los tiempos que yo tengo esporádicamente como vacaciones, como trabajo en un colegio vendiendo dulce afuera con mi esposa. Entonces, a mitad de año, cuando salen los niños de vacaciones, nos damos el tiempo y vamos a cuidar a mi mamá a verla. Y durante estos tres meses casi que completo, también estamos con ella y cuidándola. Y mis hermanos aparecen como, hacen como la visita de un médico. Un ratito. Van, conversan con ella un poquito y se va, se retira. ¿Y quién ve su comida, su aseo, su casa? Nadie. Hasta el momento él. Porque cuando ella, los hermanos, bueno, él es el que más viene ahora, pero ella se cocina. ¿Aún cocina él? Sí. Anda bien limpiecita ella, pero de repente ella pierde la noción del tiempo. Está con un determinado cognitivo, está perdiendo un poquito la noción del tiempo. Sí. Y ella que está así de cuando murió su esposo. ¿Y eso hace cuánto? Cuatro años. O sea, la señora pasa sola, además, que también puede influir a lo mejor. Sí. Sola porque, la verdad, hemos querido estar con ella después de... Porque, por ejemplo, cuando voy con mi esposa, la cuidamos. Ya llega a las siete de la tarde y ella nos empieza a echar, porque no le gusta que nos quedemos ahí. Incluso a veces nosotros nos quedamos ordenando y limpiando un poquito más y se levanta. Dice, pero ¿y qué hacen aquí todavía? No le gusta que esté ningún hijo con ella. ¿Y los cinco hijos se criaron con ella? Los cinco los criamos con ella. ¿Y no se han reunido a conversar? ¿Qué va a pasar con su mamá? Yo he intentado varias veces reunirlo. He conversado con ellos. Pero son como niños chicos en parte porque, como hay una niña intermedio, una hermana, ella se pone a jugar con... Aunque ya son mayores de edad, se ponen a jugar como niños chicos. Y yo intento de conversar, de ordenar las cosas y... Ah, ya, listo, listo. Se terminó la reunión, cada uno pasó a casa y se olvidaron. Y hasta que vuelvo a llamarlos de nuevo, ellos vienen y... Ah, ya, y... ¿Y todos viven acá en Santiago? Eh, todos vivimos aquí en Santiago. ¿A cuánto tiempo está usted de su mamá? ¿A qué distancia? Yo, por ejemplo, yo vivo en La Pintana. ¿Y ahí su mamá? Mi mamá vive en Pedro Aguirre Cerda. Ah. Bien retirado. Sí, por ejemplo. Carlos vive en... ¿Se puede decir entre La Dávila y Villa Sur? Pero la casa de él a pie le queda cinco minutos. O sea, el que está más cerca. Él es el que está más cerca y es el que menos se preocupa. ¿Y de qué vive su mamá? Mi mamá... ¿Juan también vive cerca? Claro, Juan vive en San Joaquín. A él le queda como quince minutos. Ella vive de la jubilación, que nos deja que se la toque. Está bien. Y eso está bien. Pero por una parte... Si no están pendientes de ella. Claro. Aunque moral van a hacerse cargo de sus... Claro, pero por otra parte estamos mal porque... Tiene un corazón de abuelita. Entonces, si alguien viene a venderle algo, ella entrega todo. ¿Y esa jubilación de cuánto es? ¿Saben? La jubilación que estaba recibiendo era de 230, más un bono que estaba recibiendo, que eran 50 mil pesos más, son 280. ¿Y la casa donde vive es de ella? Es de ella. Nuestra periodista Silvana Barraza fue junto a nuestro querido doctor Caldino Besomi a ver en qué estado está su mamá. Veamos. Según el primer reporte del Observatorio del Envejecimiento para un Chile con Futuro, existen tres millones de chilenos que son adultos mayores, de los cuales el 35% ha declarado que les falta compañía. Por eso hoy les quiero mostrar una realidad desgarradora e indignante. Es el caso de la señora Lucila, una mujer de 81 años que vive completamente sola en su casa, en Pedro Aguirre Cerda. No tenemos claridad de cómo se encuentra ella física y mentalmente. Por eso le pedimos al doctor Caldino Besomi que nos acompañe para saber más detalles sobre esta historia. Acompáñenme. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Esta está bastante limpia. Pero igual quedan restos de plagas, por lo que me han comentado, esta señora de 81 años debe vivir no tan solo con estas plagas de bichos, como ustedes pueden ver, sino también de ratones. Les cuento que en este mismo instante está el doctor Besomi en el living conversando con este adulto mayor y realmente es desgarrador escuchar. Que aunque esta señora no está completamente consciente de la realidad, sí sabe que se encuentra sola y le está contando que le gustaría que sus hijos la acompañaran más horas al día. Durante los últimos meses la situación de la señora Lucila se ha hecho insostenible y es que la soledad que padece durante largas horas en el día y la noche ha provocado que deje ingresar a personas que le quitan o le roban simplemente el poco dinero que le entregan por su pensión. Seguimos este recorrido por la casa de la señora Lucila y ahora nos encontramos en su dormitorio, en el lugar más íntimo y podemos ver que no se encuentra muy ordenado. Pero claramente, ¿qué le vamos a pedir a una señora de 81 años que no tiene la agilidad ni la salud que tenía hace algunos años? Pero lo más indignante en este caso es que este adulto mayor podría recibir, y no les digo la ayuda económica, sino más bien la compañía de alguno de sus cinco hijos. En cambio, en los últimos meses solo ha recibido la indiferencia de aquellos a quienes les dio la vida. Ahora me encuentro con el doctor Galdino Besomi, él estuvo conversando largo rato con la señora Lucila, así que ahora vamos a saber cómo la encontró. Ella es una mujer de más de 80 años, tiene algunas patologías muy frecuentes, a esta edad, hipertensión, en fin, pero está bien en general. Sin embargo, tiene claros síntomas de un deterioro cognitivo, que se encuadraría perfectamente de un cuadro de demencia senil, pero no muy grave. Sin embargo, suficientemente importante como para que pueda significar un riesgo para ella misma o para los demás. Ella está un poquito desorientada desde el punto de vista temporal, o sea, no sabe exactamente la fecha en fin, en que estamos hoy día. Uno llega a la conclusión de que esta es una persona que estaría mucho mejor viviendo en otro ambiente, acompañada, no como lo está ahora. Lo ideal, a mi juicio, sería que viviera acompañada de su familia. Ya nos estamos despidiendo de la casa de la señora Lucila, pero yo me pregunto, ¿cuándo fue el día en que este adulto mayor se volvió invisible para sus propios hijos? ¿Hasta cuándo veremos casos de adultos mayores siendo vulnerados por su propia familia? Claramente la señora Lucila no puede vivir sola, ya que podría sufrir cualquier accidente en la oscuridad de la noche y nadie podría ayudarla. Nosotros con mi esposa hemos hecho todo lo posible, lo que más humanamente se puede y resulta que yo vivo más lejos y yo vivo de una pensión, que son 150.000 pesos. Yo creo que está llevando el tema a otra parte que nuestra querida Silvana Barraza, a quien agradezco enormemente la sensibilidad que tiene para tocar estos temas, porque logra transmitir a través de la pantalla lo que no es fácil, las emociones, la preocupación y la desolación. Y eso es, señora, el punto, lo que habla muy bien Silvana en la nota, no es la ayuda económica aquí lo más importante. Aquí lo más importante es esta situación de soledad en la que está viviendo su madre. Y eso no tiene que ver con que usted tenga buenos o malos ingresos, esté complicado para trasladarse o no, tiene que ver con compañía. Claro, lo que yo quiero llegar a que usted me entienda, yo hago todo lo posible. Yo he conversado con mi hermano para que me ayuden en este sentido, ¿entiendes? A veces a mí me han llamado a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana, he tenido que ir, trasladarme allá donde mi mamá, siendo que mi hermano que vive cerca, lo llama, no van a verla. Entonces, yo eso pienso, yo, ¿por qué? Si fuimos todos criados igual, ¿por qué? ¿Qué diferencias hay? Porque ellos no quieren preocuparse, no quieren, ¿cómo decirle? Hacerse presente con ella, cuidarla también. Yo estoy comiendo un plato conmigo y estoy pensando, ¿qué está comiendo ella? ¿Entiendes? Y digo yo, ¿y ellos qué piensan? ¿Qué piensan de ella? Nosotros nos preguntamos lo mismo. Y fuimos en búsqueda de estos hermanos. Nuestra periodista, Silvana Barraza, fue a buscar a los otros hijos de la nonita. Carmen Gloria, hoy nuestra misión es encontrar a alguno de los hijos de la señora Lucila para preguntarles por qué no visitan a su madre. O mejor aún, le entregan la ayuda económica que ella necesita para estar en un lugar mejor. Tengo dos de las tres direcciones que requerimos, así que nuestra primera comuna será San Joaquín. Vamos a ver cómo nos va. Ya estamos a solo unos metros de la casa de Juan, así que vamos a ver si lo encontramos, ya que la idea es conversar con él o con su esposa, Erika, que también está en conocimiento sobre este tema. ¿Ustedes saben las condiciones que se encuentran la señora Lucila? Sí, pues ella no quiere a nadie, no quiere a nadie que le haga las cosas, nada. Y está mal psicológicamente, mentalmente. ¿La ha ido a cuidar alguna vez? Sí, yo fui mucho, estuve casi como ocho meses, nueve meses con ella cuidándola y ella me echó. Ella me hizo la vida imposible, yo llegaba a mi casa súper mal, yo lloraba, mi familia me decía, pero no va, no es tu responsabilidad, pero es que mi suegra. Y vivió aquí también como una semana, estuvo acá en la casa con nosotros. Y se aburrió y se quiso ir, no, yo me quiero ir para mi casa, llévenme. ¿Quiénes son los hijos que no van a visitar a la señora Lucila? Bueno, Guillermo, que no va nunca, porque él está metido en la droga. Y la Jessica también, que no va. También la... ¿Usted dice que su esposo sí va a ver a la señora Lucila? Él va todos los días a verla. Ayer, el otro día, esta semana no estaba enojado con ella porque lo echó, lo retó y no fue ayer. ¿Usted cree que Juan, su esposo, está en condiciones de dar una pensión económica para la señora Lucila? No, no creo, porque él gana el mínimo, así que no creo que le pueda ayudar económicamente. Ya tenemos la primera entrevista, así que ahora vamos a ir a Pedro Aguirre Cerda para conversar con otro de los hijos de la señora Lucila. Vamos a ver si encontramos ahora a Carlos. Bueno, claro, que me decían que vivían en calle Tácito. ¿Y así uno de estos nomás voy a poder bailar? Claro. ¿El donde está el rey? Sí. ¿Aló? ¿Qué es? Hola. Hola. ¿Estás buscando? ¿Dónde está el rey? Ah, está en la sala. ¿Y podría la conocer? Señora María, quería saber, ¿usted sabe la situación, Megan, que se encuentra su suegra, la señora Lucila? Así es, sí. Bueno, ella está con un principio de, como siempre, esta enfermedad en SAI, me creo, pero es como que recién está empezando esta enfermedad. Muchos vecinos fuera de cámara me contaron que los hijos visitaban muy poco a la señora Lucila. Es que no sé cómo podrían decirle eso, porque si no va uno, va otro. Ella nunca está sola y nosotros, no podría mentirle, yo decirle vamos todos los días. Nosotros vamos como tres veces a la semana y si puede más uno, a veces menos, porque como mi esposo canta, es cantante, nosotros siempre andamos en gira, de allá para acá, pero cuando estamos en casa siempre nos arrancamos para allá. ¿Usted piensa que su esposo, don Carlos, y usted se han portado bien con la señora Lucila o podrían hacer más? Bueno, dentro de todo lo hemos portado bien, pero sé que podríamos hacer más, porque nunca, es mucho lo que se hace. Si los hermanos tuvieran que dar una pensión a la señora Lucila, ¿ustedes le podrían dar? Sí, yo creo que 50 mil pesos cada hermano, sí, además. A uno le da pena y que le pase algo ahí en la casa estando solita. ¿Usted movía la cabeza cuando decían que iban dos, tres veces a la semana? La verdad que da pena escuchar lo que dice, porque por ejemplo la señora de Juan, nosotros, yo hablé con mi hermano para hacerle un dinero para que ella fuera a trabajar a la casa y cuidara a mi mamá como todos trabajamos. Entonces, mi mamá ya estaba empezando a presentar esos males y nos dimos cuenta porque ella decía que mi cuñada se arrancaba con una olla que comía y se llevaba la olla que se llevaba los platos. Pero siempre mis hermanos lloraron, se puede decir vulgarmente, porque la vez que había que cancelarle a alguien, Carlos no cancelaba al tiro, había que estarlo llamando por teléfono. Guillermo, Guillermo, que de repente está bien, se sale de su condición, de repente trabaja, me costaba que la ayudara. Juan, el esposo de ella, era el que más me costaba. ¿Me permite? Siempre, Juan, por lo que yo sé, tenían una señora que la cuidara y él un día les dijo a ustedes, despidan a la señora y páguenme a mí lo que le están pagando a ella para cuidar a mi mamá, con esas palabras. Juan, me va a perdonar lo que me decía, es su hermano, pero es lo más malo que existe en la tierra. Y si lo digo, porque yo vivo al lado, de repente la reta, pelea con la mamá y mi esposo sale para afuera, mi esposo se conoce más con ellos que son, se criaron en la misma población y lo reta. Oye, le dice, ¿por qué está irritando a la nonita? Si la nonita no molesta a nadie. Ella no molesta a nadie, ni a las vecinas tampoco. ¿Quién se preocupa, son ustedes los que se preocupan de la comida de ella, del aseo? Me llamó la atención que la tetera de aluminio estaba brillante. Ella limpia su casa, ella limpia su casa, ella hace comida, hace pancitos. Pero a nosotros como vecina nos da un poco miedo, porque el otro día no podía prender la cocina a gas. La cocina a gas de ella tiene encendedor eléctrico. Fue a mi casa y le dijo a mi hijo que se la podía prender. Fue mi hijo y me dice, mamá, me dice. La miedo me dice que la nonita me dice, le pase algo prendiendo el gas. Y la otra cocina leña que tiene. Ella tiene su cocina leña porque es de las personas antiguas ella. Entonces, igual con las vecinas andamos pendientes. Sí, definitivamente necesita vivir con alguien, no está en condiciones de vivir sola. No, y varias veces hay otras vecinas que la han encontrado una o dos de la mañana en la calle. ¿Y no hay ninguno que pueda vivir con ella? Lo que pasa es que ella no lo soporta a nosotros. Y yo le voy a explicar por qué. Tuvo un hermano que cayó en la droga, tuvo viviendo con ella. Entonces, como él cayó en la droga, él lo que pillaba le robaba. Entonces, ahora ella, en la parte de conciencia bien que tiene, ella, los hijos, todos son ladrones. Y todos le andan robando la plata. Por eso a ella no nos pasa la plata a nosotros. Entonces, a raíz de eso, ella confía más en los de afuera que los de adentro. Lo que ella dice de la comida y todo eso, nosotros la hemos controlado. Por ejemplo, empieza a hacer almuerzo y le echa medio litro de aceite a un plato de comida paella. Cuando hace el pan, no tiene la medida como debería tenerla. Si no, le echa más grasa, le echa más levadura. No hace un pan como corresponde. Entonces, nosotros con mi esposa, los días que estamos, nosotros le ayudamos. Entonces, para que ella no se dé cuenta, yo le busco la conversa y mi señora le va quitando las cosas que van de más. Y la dejamos que ella haga el pan y la sopa y pilla, lo que ella quiera hacer. El problema es cuando ustedes no están. Pero el problema, eso es lo que ellos me oí. El problema es cuando yo no estoy. Y eso es lo que le dije en denarte. ¿Y cuál entonces sería su solución? Yo quiero primero, antes que nada, mi cuñada, la primera, nosotros le cancelamos. Me da permiso para entregarle esto, aunque no es tan bonito el papel. Pero aquí está lo que nosotros le cancelamos semanal a ella. Para que el sentido es más, es para yo estar tranquilo que tuviera alguien que se preocupara de ella. ¿Qué hacemos con ella ahora, señor? Lo que yo quería hablar y... Permiso. Yo llamé a mi hermano y le dije a Juan, Zahí, yo lo que pienso ya que nadie se quiere quedar con ella. Ni tampoco ella soporta a nadie. Por ejemplo, ahora está bien, el doctor la encontró bien. ¿Por qué? Porque con mi esposa nosotros le entregamos todos sus medicamentos a la hora. Todos a la hora, a la hora. Ella incluso me dice, tú me querías matar con tantos medicamentos. Y le digo, no mamita, es para que usted esté bien, no se maree, no se caiga. Pero ustedes van cuando pueden, a veces. Por eso. No hay una rigurosidad respecto a los medicamentos. Claro, en los tres meses que nosotros hemos estado con ella, está bien. Sí, caballero, pero seguimos hablando lo mismo. Su mamá necesita compañía constante. Pero ahora, ¿qué es lo que usted? Ya que no se preocupan mis hermanos, yo les dije a uno de ellos, veamos que la internemos entre nosotros. Yo busqué un internado, en la cual, en ese internado que nosotros, yo quiero cancelar juntamente con mi hermano, me dijeron que por lo menos son dos meses que está como ella a prueba, a ver si ella se acomoda ahí. Se da en ese sentido. Entonces, no se puede arrendar la casa, ni una cosa para costear eso, para que no todo el tiempo salga de los bolsillos de ellos. Porque son ellos los que gritan más. ¿Me entiendes? Entonces, él me dijo a mí, yo no tengo plata para costear a mi mamá en eso. El Carlos me dice, no, habla con mi señora. Entonces, no hay una solicitud de ellos en ayudar a mi mamá. Y eso es lo que me tiene preocupado. Yo ahora, nosotros vamos a terminar. ¿Me entiendes? Lógico, yo no la dejo votar porque yo voy el día más. ¿Su mamá estuvo casada? Sí. Es casada. Fue casada. ¿Se separó? ¿Quedó viuda? Quedó viuda. Sí, mi padre murió hace cuatro años. Ah, verdad. Y quedó viuda. ¿Qué hubiera pasado si su mamá en algún minuto hubiera repartido a los hijos porque no tenía dinero para cuidarlo? Porque no le daban las fuerzas para cuidar a cinco hijos. Y ella era muy trabajadora, señorita. No sé. Saben, yo quiero decir. Solo los quiero hacer pensar, si es que se puede, que su madre crió a cinco hijos con el esfuerzo que debe haber detrás de eso, que basta mirar las condiciones en las que vive hoy, escuchar lo que me decía usted, que estos cinco hijos fueron criados en esa casa. Sí. Seguramente no había plata de sobra, no había comida de sobra. Seguramente todo fue una dificultad, todo fue un esfuerzo. Pero a pesar de ello, no repartió a los hijos, no dejó a los hijos, no tiene explicaciones para los hijos. Se hizo cargo de sus cinco hijos y lo sacó adelante. Y ella tenía un niño enfermo. Sí. Con mayor razón. Y lo cuidó hasta que... Será válido hoy día, será válido hoy día, que nos llenemos de explicaciones respecto a la situación de estar a su mamá. ¿Le servirá de algo a su madre hacer un decálogo de razones de por qué los hijos no la van a ver, de por qué no viven con ella, de por qué no pueden hacerse cargo de ella? ¿Compensará en eso? Y se los pregunto sinceramente, ¿les compensa en algo todo ese listado de excusas, la conciencia hacia? Eso es lo que yo no entiendo de mis hermanos. De todos, caballero. Sí, especialmente... Algunos en mayor argumentación o con mayor desidia, otros con menor desidia, pero finalmente no hay ninguno, incluso usted, con todo respeto, no hay ninguno de los cinco que se esté haciendo cargo en serio de la señora. Está como escuchamos de boca del doctor Galdino Besomi, ella no puede seguir viviendo sola. Tal como nos cuenta doña Etelinda, la vecina, ya están temiendo por la seguridad de ella. No puede estar sola. A las dos de la mañana la han visto en la calle. Se no sabe o pierde la noción de cómo se enciende una cocina a gas, con todo el peligro que se puede significar. Entonces, esto no es algo que se pueda... que pueda bastar con una explicación o con una excusa. Aquí hay que tomar acción sobre esto. Hay que hacerse cargo. Alguien tiene que hacerse cargo. Si eso es lo que he intentado yo de hacer con mi hermano, de que ellos razonen y entiendan que mi mamá no puede estar sola. Supongamos que sus hermanos desaparecieron de la faz de la tierra. Me haría cargo yo. Haga cuenta que pasó. Ya. Me haría cargo yo. Haga cuenta que eso ya pasó. Si usted se hace cargo y mañana se suma otro y otro y se suban los cinco, maravilloso. Pero necesitamos que uno de los cinco deje de dar excusas y diga, yo me hago cargo. ¿Pero qué es lo que he hecho desde que me murió mi papá? Señor, yo le agradezco infinitamente lo que está haciendo, pero no es suficiente. Su mamá necesita compañía todos los días. Vigilancia todos los días. Ella toma medicamentos en forma diaria. Entonces, que yo me preocupe tres meses del medicamento que toma, no basta. El año tiene doce meses, no tres. Que usted pueda ir para las vacaciones de invierno una semanita, maravilloso. Pero la situación en la que está, Anonita, no es suficiente. No, si estoy claro. Pero resulta, yo quiero que me entienda una parte mía. Yo me preocupo de mi mamá. Intento hacer todo lo que puedo hacer. Pero económicamente no me da más, ¿me entiendes? Porque yo vivo lejos de ella. Dice que yo no he tocado el tema económico. Pero que yo lo tengo que tocar, ¿por qué? Dígame, ¿cómo voy a atenderla si yo no tengo para llegar allá? Le voy a decir algo tremendamente crudo. Tremendamente crudo, tremendamente crudo. Espero, sinceramente, que usted no tenga que poner en el epitafio de su madre, en la tumba de su madre, hice todo lo que pude. Porque esta conversación que estamos teniendo es para que no suceda eso. Es para que el día que su madre no esté acá, no le resuene como eco, hice todo lo que pude. La nonita tiene unos arrendatarios en un segundo piso. ¿Y esos arrendatarios pagan algo? Sí, pagan 100 mil pesos y le ayudan a pagar la luz y el agua se dan a media. De primera pagaban nada más que el arriendo. Y un día yo hablé con él, con el dueño de casa, que son unos haitianos. Y le digo yo, tú le estás pagando nada más que puro arriendo a la nonita. Aquí tienes que pagarle luz y agua. Pero el joven me entendió y le empezó a pagar luz y agua. Pero el problema que había ahí, que siempre la nonita llegaba a la casa y me decía, ¿qué puedo hacer yo? Me decía, señora Cengola, para que mis arrendatarios me den la plata a mí. Porque al Juan, él cobraba el arriendo y no le daba ni un 20 de la rienda. Ay, Dios mío. A ver. Porque ese hermano es el más jodido que hay. Yo creo que acá hay varias cosas que tenemos que ordenar. Lo primero que tenemos que tomar conciencia es que la nonita querida está con sus facultades mentales perturbadas. Si bien no está absolutamente perdida, como decía el doctor Besomir, sí tiene ciertas pérdidas de conciencia o de memoria, como técnicamente le llaman los especialistas. No está 100% consciente de lo que está ocurriendo. En ese estado, muchas veces las personas se sienten perseguidas, sienten que les roban, sienten que están amenazadas, tienen algunas apreciaciones de la realidad que no siempre son coincidentes con lo que realmente ocurre. Ya, tenemos que estar súper conscientes de eso. Que ella puede que le diga mañana que la vecina le está sacando cosas y no necesariamente es verdad. O puede que diga algo de algún hijo que tampoco necesariamente es verdad, aunque puede llegar a serlo en algunos casos. Entonces hay que ser prudente con eso. No comprometerse con una idea que ella les dio a 100% hasta que la verifiquen. Segunda cosa que tenemos que tener muy clara. Y dado la primera, dado el estado de salud de ella y el estado de salud mental de ella principalmente, no puede vivir sola. No puede bajo ningún punto estar sola en la casa. Ella necesita cuidado a las 24 horas. Dice alguien que la acompañe cuando duerma, para que no se levante a medianoche y salga caminando. Dice alguien que la acompañe durante el día, para que la ayude con la comida, con el aseo, con los medicamentos. Compañía. Y necesita principalmente compañía para sentir amor. Porque los seres humanos no solo comemos, también necesitamos alimentarnos de amor. Necesitamos abrazos, necesitamos cariño. Crió cinco hijos. Se merece esa retribución en cariño. Lo tercero. Vamos a ponernos en contacto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Senama, y también con la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, para que les presten asesoría en ciertos puntos que a mí me parecen pertinentes. Primero, en tratar de que todos los hijos tomen conciencia y colaboren voluntariamente con la madre como corresponde. Si esto no fuera posible o no llegara a suceder, para que los orienten y los dejen conectados y absolutamente ya en los primeros pasos para demandar judicialmente a los hijos que se resistan a colaborar como manda la ley con sus padres. Esto no es un favor, ni es una limosna. Es un derecho que los padres tienen y que sus hijos deben respetar. Colaborar en la mantención cuando los padres lo necesitan. Tercero, es importante que uno de ustedes, que me parece prudente que sea usted el que tiene más cercanía, se transforme en el tutor de los bienes de su madre. Y para eso necesitamos también, con la ayuda de estas dos instituciones, declarar la interdicción de su madre y que sea nombrado usted tutor. Eso le va a dar a usted la facilidad de poder arrendar, por ejemplo, la casa de su mamá, cobrar las pensiones de su mamá y administrar los bienes de su mamá con la sola intención, cuarto y último punto, de poder internarla. Si usted no tiene la capacidad y el espacio físico para tener a su mamá, su mamá requiere una internación o alguien que la cuide durante el día y durante la noche. Entiendo que esos costos son altísimos, por eso hablo de internación. Porque, claro, lo evidente, lo obvio, lo que recomienda el doctor Besomir es que ella viviera con su familia y cuidado por su familia. Pero si eso lo van a hacer de mala gana, mejor que lo haga un tercero a quien se le paguen los honorarios correspondientes. Vamos a seguir en contacto para entregarle la información que le acabo de detallar. Yo le agradezco infinitamente a doña Telinda porque gracias a vecinos de corazón grande como usted, nosotros nos podemos hacer cargo de tantos, tantos y tantos casos de adultos que están abandonados y en soledad. Siempre la cuidamos. Le pido un último esfuerzo hasta que logremos poner en marcha todo lo que yo le estoy pidiendo. Sí. Muchísimas gracias. Si ella golpea, yo la cuido. Muchas gracias. Las demás vecinas también. Todas tenemos paciencia con ella. Además que ella es adorable. Es amorosa. Y con esto cerramos la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!